El Partido Popular en el Cabildo de Lanzarote ha denunciado la poca preocupación que tiene el gobierno del PSOE por la rehabilitación de los valores patrimoniales de la isla y de forma especial por los que se encuentran en Arrecife. Y es que su portavoz Jacobo Medina criticaba el estado deplorable en el que se encuentra la parte trasera de la Casa de los Arroyos, un inmueble que data del siglo XVII, declarado Bien de Interés Cultural en 1990 y que es sede de varios departamentos del propio Cabildo. Bueno, nos encontramos delante de la Casa de los Arroyos, declarada BIC en el año 1990 y es una propiedad del Cabildo. Como pueden ver a mis espaldas se encuentra en un absoluto abandono, es una de las mayores vergüenzas con respecto a la gestión del patrimonio del Cabildo de Lanzarote que no es capaz de proteger en este caso en buenas condiciones sus bienes inmuebles protegidos, como es este BIC que nos encontramos a la trasera de la Casa de los Arroyos y son los primeros del Partido Socialista en dar lecciones de patrimonio cuando ni ellos mismos son capaces de mantener el poco patrimonio, propiedad del Cabildo que tiene en su haber como es la Casa de los Arroyos. Como pueden comprobar en las imágenes es una absoluta vergüenza. Por otro lado el Cabildo de Lanzarote hacía público a través de un comunicado de prensa que paralizaba la demolición de dos edificios, uno situado en la calle Jacinto Borges número 81 y otro en plena avenida César Manrique, es decir, en plena Rivera del Charco de San Ginés. En la nota de prensa se alega que esta paralización cautelar atiende a que en ambas acciones no se ha solicitado permiso ante patrimonio y que se encuentran en la zona de influencia del propio charco, mientras que otras fuentes consultadas señalan que carece de valores apreciables y que lo único que ahí quedan son ruinas.